Estoy concretado en Sinaloa, que es donde vamos muy bien, vamos estructurando cada día más un trabajo muy coordinado con el partido, con organizaciones de la sociedad civil, con los emprendedores, con las amas de casa, como usted vio ahí, para hacer una gran cruzada de ir a conocer necesidades específicas a cada hogar sinaloense.